¡Aprendo en casa! ¡Pabuloso! Ya están listos los saludos que siempre nos recargan de energía. Buenos días con todos. Quisiera saludar la iniciativa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación y a todos aquellos integrantes del equipo que hacen posible esto. En segundo momento, quisiera saludar a mi querida familia por su apoyo en mi formación, a mis maestros y queridos compañeros del segundo B de la Institución Educativa San Francisco de Asís, Huanta, Ayacucho. Muchas gracias. Hola Luis y Katia, soy Peña Cumpa Daniel Mau, de la provincia de Huando del Departamento de Goncavelica, de la Institución Educativa Ramón Castilla y Marquesado. Quiero mandar saludos a mis compañeros que estamos activos y atentos con Aprendo en Casa. Éxitos y mucha buena energía para todas y todos. Cuídense mucho. Un gran abrazo desde Goncavelica. Hola, soy Diana Sarabia. Estoy en primero de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Oscar R. Benavides de la región Loreto. Quiero contarles que con mis compañeros venimos difundiendo nuestra vivencia en esta nueva etapa de forma de aprender. Por eso quiero mandar saludos a todos los padres y madres que siempre apoyan a sus hijos. E hijas, éxitos y gracias por estar con nosotros. ¡Qué voces tan llenas de buena vibra! Sí, y nos permite comenzar con mucho ánimo este programa. Luis, cuéntanos cuál es el tema del día de hoy, que me muero de curiosidad. Te comento, Katy. Hoy continuaremos con la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. Ah, es verdad. Estuvimos hablando de los conflictos y cómo estos bien manejados son una oportunidad para crecer y aprender. Así es. Y el día de hoy conoceremos nuevas formas para enfrentar y solucionarlos. Entonces, el programa del día de hoy es... Aprendiendo de los conflictos, parte 2. Si recién nos sintonizan, les recordamos que estamos en el programa del área de tutoría y orientación educativa dirigido a estudiantes de primero y segundo de secundaria. Así es, Luis. Recordemos, en el programa anterior, habíamos visto que para resolver conflictos requerimos poner en práctica algunas habilidades como la escucha activa, la empatía y la asertividad que implica saber expresar nuestros pensamientos de forma adecuada. También vimos que necesitamos conocer cómo evaluar las alternativas y consecuencias de los conflictos antes de tomar una decisión. Así es. Y también vimos que estuvimos identificando lo que era un conflicto y a no tenerle miedo a enfrentarlos porque representan una oportunidad para aprender. Muy interesante. Y ahora tenemos la oportunidad de que Lorena de ICA nos quiere contar una historia que le sucedió en casa. Hola a todos. Me llamo Lorena, tengo 11 años, vivo en ICA. Y les quería contar lo que pasó hace una semana en mi casa. Yo vivo con mi mamá y con un hermano de 14 años. Ahora que hemos estado más tiempo dentro de casa, nos hemos enfocado cada uno en nuestras cosas. Un día mi hermano comenzó a enviarme indirectas para molestarme. Me decía algo así como, sí, ya me vino o, ay, qué complicado es esto de la menstruación. Yo no entendía lo que sucedía, si no le había contado a nadie porque esto me daba vergüenza. Entonces me di cuenta que leyó mi diario. Me molesté mucho. Me quejé con mi mamá cuando llegó a la casa por la noche después de trabajar. Mi mamá decidió llamarnos a los dos y dejó que cada uno contara lo que había sucedido. Recuerdo que en la conversación mi hermano dijo que no sabía que esto me afectaba tanto. No lo pensó bien, solo lo cogió porque tenía curiosidad. Me dijo que me comprendía, me pidió disculpas y se comprometió a no volverlo a hacer. Yo me sorprendí mucho porque pensé que mi hermano no me iba a entender porque es hombre. Entonces entendimos que a veces discutimos porque no comprendemos los sentimientos de los demás y nos hacemos una idea equivocada de lo que ocurre. Mi hermano y yo ahora conversamos más y aprovechamos para conocernos mucho mejor. Bien, Lorena. Me alegro de que las cosas mejoraran con tu hermano. A veces la relación con los hermanos y hermanas puede ser complicada, sí. Bueno, como si viniéramos de mundos diferentes. Pero cuando los tenemos de aliados, es genial. Podemos estar mejor preparados para las cosas que nos suceden con los amigos o compañeros. Cierto, pero a veces la falta de comunicación y no respetar los espacios puede generar conflictos. ¿Cuánta reflexión podemos sacar de esta historia? Katy, es hora que usemos nuestros materiales para anotar las preguntas que vienen. Listos, ahí van. Primera pregunta. ¿Qué ocurrió entre Lorena y su hermano? ¿Qué ocurrió entre Lorena y su hermano? Segunda pregunta. ¿Cómo se sintieron en esta situación? ¿Cómo se sintieron en esta situación? Tercera pregunta. ¿De qué forma solucionaron sus diferencias? Repito. ¿De qué forma solucionaron sus diferencias? Cati, acaban de llegar algunas respuestas. A ver, Luis, escuchemos. A ver, aquí Raúl nos comenta que el problema fue que el hermano de Lorena revisó sus cosas personales y tuvo que intervenir su mamá para que ellos pudieran solucionar el conflicto. Pero lo bacán fue que ellos se escucharon mutuamente. Eso les ayudó a dejar su conflicto atrás. Raúl también nos cuenta que él tiene una hermana y un hermano menor. Y se le hace difícil conversar con su hermana. Normalmente terminan discutiendo, nos dice. Y que él pensaba que siempre sería así entre los hermanos. Pero al escuchar la historia, piensa que tal vez no sea así. Muy bien. Luis, Juana nos comenta que le gustó cómo intervino la mamá, ya que estaba calmada y ayudó a que ambos se escucharan y finalmente se llevaran mejor. Nos comenta también que en su casa no suele suceder así, ya que su mamá decide quién tiene la razón. En cambio, en su colegio, su tutor se sienta con los estudiantes que están discutiendo después de las clases y ayuda a que las cosas se aclaren. Le parece que esta actitud es más saludable para resolver conflictos. Qué buenos comentarios, chicas y chicos. Me alegro que tengan tan buenas reflexiones. Es que realmente estos temas nos ayudan a desarrollar habilidades para relacionarnos mejor con las personas y con nuestro entorno, Luis. ¿Estamos listos y listas para generar nuevos aprendizajes? Estamos listos. Luis, ilumínanos, por favor, con tus conocimientos. Claro, Luis. Recordemos que los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus opiniones, intereses, necesidades o valores son incompatibles. En estas situaciones, las emociones juegan un papel muy importante en la relación entre quienes son parte del conflicto, pudiendo fortalecerse o debilitarse, de acuerdo a cómo resolvemos esta situación. Entonces, como mencionábamos, el manejo de conflictos es una habilidad que desarrollamos para enfrentar los conflictos, de manera que la solución sea flexible, creativa y justa. Así es. Habiendo recordado esto, lo que aprenderemos el día de hoy será a cómo mantener el control de nosotros mismos en estas situaciones, con el fin de encontrar las mejores alternativas de solución, pero que sean beneficiosas para todas las partes que nos encontramos involucradas. Mira, Luis, podemos apoyarnos en los siguientes pasos para afrontar un conflicto. Primero, cálmate, sobre todo si sientes cólera. Busca la manera de calmarte. Este es el primer paso para solucionar la situación. Respira profundamente. Contando hasta 10 puede ayudar mucho. Es difícil hacerlo si en ese momento estás con alguien. En ese caso, toma distancia y busca un lugar seguro para identificar lo que estás sintiendo. ¿No? Reflexionar sobre tu emoción y buscar la calma. Segundo, evalúa. Analiza la situación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quieres lograr? Tercero, resuelve. Haz una lluvia de ideas de todo lo que se te ocurra para poder solucionar esa situación. Cuarto, actúa. Escoge la mejor opción para todos y actúa sin agresión. Entonces, las palabras claves son cálmate, evalúa, resuelve y actúa. Eso es, Katy. Y seguro que si seguimos todos los pasos, lograremos encontrar mejores soluciones. Yo tengo una técnica que nos puede ayudar y es la mediación. Y este es un método de resolución de conflictos mediante el cual ambas partes, que no logran un acuerdo, recurren voluntariamente a una tercera persona, imparcial. Es decir, que no está de parte de una ni de la otra. Es imparcial. Se llama mediador para que nos ayude a llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos. Para llevarla a cabo, se debe seguir también cuatro pasos importantes. Primero, establece reglas claras con los implicados en el proceso de mediación. Por ejemplo, no interrumpir, no atacarse ni agredirse de ninguna manera, mantener la confidencialidad de la información también. Segundo, escucha la versión de cada uno, con respeto. No buscar culpables, sino entender cómo cada uno contribuyó al problema. Resumir las versiones, calmar sus emociones, ayuda a identificar qué desea cada uno. Tercero, haz una lluvia de ideas sobre posibles soluciones. Luego ayuda a elegir una que sea satisfactoria para ambos. Cuarto, logra un acuerdo que favorezca los intereses de todas las partes involucradas. A esto se le llama el gana-gana, porque los dos quedan satisfechos con el acuerdo. Katy, ¿quiénes pueden ser mediadores? De manera informal, cualquier persona que tenga nuestra confianza puede ayudarnos a llegar a la mejor solución para las dos personas involucradas. Es decir, puede ser un compañero, compañera de clase, un docente, nuestros padres, otros. Como en la historia de Lorena, que su mamá intervino para ayudarlos a resolver el problema. Exacto, Luis. Recordemos que al ser voluntarios para la mediación, debemos mantenernos imparciales y respetuosos, buscando que ambas partes estén de acuerdo. Este método se diferencia de otros cuando la persona que media no da alternativas de solución, sino que ayuda a que las partes sean quienes llegan a la solución. Así es. Otro punto importante es ayudarlos a que cada uno reflexione en base a las siguientes preguntas restaurativas. ¿Qué pasó? ¿Cómo me hizo sentir? ¿Cuán importante es mi relación con él o con ella? ¿Cómo puedo repararlo? Recordemos, Luis, el concepto de reparar, que es la acción que requiere que la otra persona sepa que asumimos nuestra responsabilidad en lo que hicimos, estando dispuestos a subsanar y mejorar la relación o el daño causado. Y las preguntas de reflexión nos ayudarán a tener perspectiva, a reconocernos y a reconocer al otro. Mira, Luis, ahora vamos. Juguemos un poco a través de la técnica del juego de roles. Qué bueno, Katy. Y dinos, ¿cómo es? ¿Cuáles son esas reglas? Vamos a apoyarnos de lo que aprendimos en la sección anterior. Vamos a simular una mediación en casa. ¿Y podemos emplear un conflicto que haya ocurrido antes? Para ello, cada participante tiene que tener claro cuál es su rol. Necesitamos tres personas, cada una con un rol. Dos personas tienen intereses opuestos, ¿no? Son las que tienen el conflicto. Y la tercera persona será la mediadora. Sería importante que tengamos la oportunidad de que todas y todos tengamos la posibilidad de estar en los tres roles, a fin de ponernos en los zapatos del otro también. Es importante que tengan en cuenta los cuatro pasos que deben seguir en una mediación. Ahora, atentos a las reglas que debemos seguir. Primero, presenta las reglas. Cada uno tendrá su turno para hablar. Cada uno debe escuchar al otro. No usarán ningún tipo de agresión. La conversación es confidencial. Se esforzarán para calmarse y buscar alternativas. El papel del mediador será facilitar el diálogo. Segundo, escucha la versión de cada uno. Pide que cada uno te cuente qué pasó. Haz preguntas también para aclarar y poder profundizar. Reconoce y calma sus emociones. Identifica también qué quiere o qué necesita cada uno. Y muy importante, no juzgues. No muestres preferencias. Tercero, pide soluciones. Recuerda que tú no das ni sugieres ninguna solución. Pide que cada uno piense y sugiera la solución o soluciones. Escúchalas atentamente. Pide que elijan una solución gana-gana. Es decir, que los favorezca a ambos. Cuarto punto, resume el acuerdo. Repite el acuerdo y lo que tiene que hacer cada uno relacionándolo con el acuerdo. De la misma forma, ayuda a establecer el tiempo necesario en que se cumplirá este acuerdo. Y pregunta nuevamente si están de acuerdo. Espero que tengan unas mediaciones exitosas. Recuerden guardar esta experiencia de mediación en sus portafolios porque es importante que no se les olvide. Habrá innumerables situaciones en que podrán poner en práctica esta técnica. Inspírate. Llegó el momento de inspirarnos y para ello nos ayudarán los testimonios compartidos por nuestros oyentes. El día de hoy tenemos a una docente de segundo de secundaria. Ella se llama Judith Condori de la Institución Educativa San Francisco de Asís en Huanta, Ayacucho. Ella nos va a contar su experiencia de cómo maneja los conflictos en la vida diaria. Atentos y atentas docentes porque puede que muchos de ustedes se vean reflejados en el testimonio que les traemos a continuación. Escuchemos atentamente. Ayin Yachu, soy Judith Condori Gavilán. Actualmente laboro como docente en la Institución Educativa San Francisco de Asís de Huanta, en Ayacucho. Soy profesora de comunicación de segundo grado y cuarto grado de secundaria. Estudié la especialidad de educación intercultural bilingüe, lengua española, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Iballe, La Cantuta. También estudié docencia universitaria en la escuela de posgrado de la misma casa de estudios. Soy intérprete oficial quechua chanca del Ministerio de Cultura y dedico parte de mi tiempo al desarrollo de competencias comunicativas en nuestra lengua milenaria a personas comprometidas con generar espacios de respeto a la diversidad. Bien, a lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con situaciones incómodas y nos hemos visto enfrentados a diversos conflictos donde simplemente no se nos es posible ignorarlo y debemos afrontarlo. En una ocasión, cuando me encontraba en el colegio, llegó la mamá de una de mis estudiantes. Ella se encontraba muy enojada con otro de mis estudiantes porque ellos solían salir de casa con el pretexto de hacer las tareas y no regresaban hasta muy entrada la tarde. La situación preocupaba mucho y esto hacía que se enojara. No podía comunicarse con su hija y en la casa había mucha tensión. La mamá exigía de mala manera conocer al jovencito para así regañarlo y pedirle que no volviera a ver a su hijo. Entonces primero se tuvo que buscar que la mamá se calmase, luego brindarle un espacio en la que se pudiera sentir cómoda y escuchada sin intervenir. Se invitó también a todos los involucrados en el ambiente privado y se pidió que explicaran su punto de vista para evaluar la situación. Después de escuchar los detalles, se tenía que resolver el problema. Primero se identificó los peligros de la actitud de los estudiantes, luego se explicó las dificultades y los riesgos de la falta de comunicación con los adultos. Los jóvenes reflexionaron y comprendieron la situación. Para actuar sobre el problema se establecieron acuerdos como siempre pedir permiso, comunicarse y respetar el horario establecido. Los jóvenes se disculparon con la mamá y ella también se disculpó con ellos como una forma de reparar el malestar. Y así pudimos concluir con el conflicto. Muchas gracias. Gracias Judith. Tus comentarios y consejos serán de gran ayuda. Así es Luis, podrá ayudar tanto a las chicas y chicos de secundaria como a sus docentes y sus familias que también nos acompañan. Y llegamos a nuestro segmento final. Es que cuando uno la pasa bien, el tiempo pasa volando. Es bueno saber que hemos avanzado mucho en este proceso de autoconocimiento y de desarrollo de habilidades para la vida. Así es. Estos aprendizajes nos serán útiles a lo largo de toda nuestra vida. Ahora vamos con nuestras ideas centrales. Hemos revisado diferentes estrategias para enfrentar situaciones conflictivas. Una de ellas ha sido conocer los pasos para controlar nuestras emociones y a partir de ello buscar mejores soluciones. Los pasos son calmarse, evaluar, resolver y actuar. Calmarse para controlar emociones como la cólera que no nos deja pensar con claridad. Evaluar para identificar cuál es el problema real y qué deseamos o necesitamos lograr. Resolver, que es encontrar varias alternativas de solución. Y finalmente, actuar, que es elegir la mejor opción para todos. Recuerden no dejarse guiar por la cólera o el afán de ganarle o sacarle provecho a la situación, porque podemos dañar mucho una relación. Otro aspecto importante que abordamos fue la mediación, que es un método de resolución de conflictos. Esta se da con la intervención de una tercera persona que ayuda a otras personas que se encuentran en conflicto para llegar a un acuerdo. El mediador debe ser imparcial y no busca dar consejos, sino promover que se escuchen y logre una solución que sea conveniente y satisfactoria para todos. Para lograrlo, el mediador debe seguir los siguientes pasos. La primera, dirigida a establecer reglas entre las dos partes en conflicto para facilitar el diálogo y que no permita ningún tipo de lesión. La segunda es escuchar neutralmente ambas partes, resumir sus puntos de vista, ayudar a que se mantengan calmados y que expresen de manera clara lo que quiere cada uno. En el tercer paso, se hace una lluvia de ideas sobre posibles soluciones, buscando alguna que sea satisfactoria para ambos. Y el cuarto paso es lograr un acuerdo que favorezca los intereses de todos. A esto se le llama Gana Gana. Y llegamos al final del programa de hoy. Esperamos que tengan un grandioso día. Y recuerden que cuidándonos, cuidamos a los demás. Usemos nuestras mascarillas, mantengamos la distancia social, limitemos las salidas solo a lo estrictamente necesario. Sigamos contribuyendo a que este virus no se siga propagando. ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! Otra vez a clases. Claro, sé que es importante. Puedo llegar a ser un doctor, ingeniero, empresaria, presidente de la república. Dicen que somos el futuro. Que nada nos importa. Estamos desconectados de la realidad. No necesitamos más etiquetas. Nosotros somos parte del presente y también cambiamos la realidad, la difícil realidad. Aprendimos que las cosas no cambian si no se comienzan hoy. Esta es nuestra voz. Esto es lo que hacemos. Con los ánimos de casa. Con el apoyo de nuestros profesores. De toda nuestra comunidad educativa. Eso no es del futuro. Es en este momento. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe.com ¿Conoces alguna maestra, maestro u otro profesional que con su trabajo y dedicación haya o esté contribuyendo a la educación y el desarrollo del Perú? Postúlalo a Palmas Magisteriales 2020. El máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a profesionales que destacan por dejar un legado en la educación del país. Postula a tu candidata o candidato hasta el 14 de agosto ingresando a www.minedu.gov.p.palmasmagisteriales. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero